¡Ja! ¡Bienvenidos a la cripta! ¡Ah! ¡Cosita! ¡Cosita! ¡Dame tu cosita! ¡Ah! ¡Cosita! ¡Dame tu cosita! ¡Ah! ¡Cosita! ¡Dámela! ¡Dámela bien rica! ¡Vámonos pa' acá, pa' la esquinita! ¡Ok! ¡Dámela que está bien bonita! ¡Ah! ¡Mamacita! ¡Dámela! ¡Dámela pa' aquí! ¡Dame pa' llevar! ¡A mí me gusta como tú lo meneas! ¡Woo! ¡Muévete ese bambang y grita! ¡Ah! ¡Bienvenidos a la cripta! ¡Dame tu cosita! ¡Ah! ¡Ah! ¡Dame tu cosita! ¡Ah! ¡Ay! ¡Dame tu cosita! ¡Ah! ¡Ah! ¡Dame tu cosita! ¡Ah! ¡Ay! Wow baby, tu me tienes como loco my lady, cuando tu lo mueves tu me pones crazy, asi que muévese bam bam baby, ok damela, damela pa aqui, dame pa llevar, a mi me gusta como tu lo meneas, muévete ese bam bam y grita, bienvenidos a la cripta, dame tu cosita, dame tu cosita, damela, ay, dame tu cosita, dame tu cosita, ay bopa Dame tu cosita Ay, goma Cosita Dame tu cosita Ay, goma Cosita Dame tu cosita Ay, goma Dame tu cosita